...el éxito. Usted me consulta 313-838-5822 y triunfa. Mi programa sale tres veces al día por este prestigioso canal. Llámeme y le doy mis horarios, porque son horarios especiales, son horarios que me han adjudicado, me han entregado, me han delegado las comitivas de este canal. ¿Por qué me anuncian los medios de comunicación? Porque soy una persona fiable. Porque para yo firmar en este canal he dejado mi cédula escrita, he dejado mis datos y ellos saben dónde me contactan. Porque saben que no atiendo en casas arrendadas, atiendo en lo propio en todas mis sedes. Gracias a Dios he hecho un pacto y tengo con qué y lo digo con humildad. ¿Usted quiere prosperar también? ¿Usted quiere salir adelante? ¿Usted dice no, como usted es espiritista usted sí puede y yo no? No, querido hermano, yo lo pongo a triunfar de inmediato. Yo le doy la solución a ese problema por el cual usted está pasando. Yo le doy la ayuda espiritual para que usted logre el objetivo, para que logre el éxito, para que triunfe, para que gane chance con la lotería de hoy inmediatamente. Hago pactos también de magia blanca y de magia negra para que usted gane oro, riqueza, dinero, abundancia y para que triunfe en lo que quiere triunfar. Por medio de las runas que son las tablas vikingas, unas piedras vikingas, unas tablas pequeñas por medio de los caracoles, por medio del naipe, la baraja española, el iris de la vista, por medio del tarón, por medio del ichín, por medio de muchos elementales de apoyo, de muchos artículos, de muchos materiales. Entonces la tabla de los muertos yo a usted le tiro y le digo qué es lo que pasa, lo oriento para que salga adelante, le muestro quién le está haciendo mal, le retiro a la persona que le hace daño y lo pongo a triunfar en todos los caminos. La organización secreto de amor es una organización espiritual al servicio suyo y al servicio de los demás. Es una organización que lo pone a triunfar en todos los campos espirituales, físicos, emocionales y lo pone a salir adelante. No permita que terceras personas jueguen con su suerte, jueguen con sus trabajos, jueguen con sus caminos. No, mis queridos hermanos, no lo permita, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, porque aunque hay un dicho que dice que...